Bueno, ahora sí, está grabando. Buenas noches para todos. Hoy tenemos el lujo de tener a Jazmín Saez, jugadora de rugby del Universitario de Córdoba. Así que, bueno, antes que nada, Jazmín, darte la bienvenida. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Vos? Perfecto, me alegro. Sí, bien, acá andamos también. Y también, antes que nada, agradecerte por este rato de contestar algunas preguntas, de dejarnos que te conozcamos un poco más. Así que el agradecimiento de todo Deportes 2021 hacia vos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Genial. Entonces, para arrancar, quería consultarte el tema de entrenamiento y competencia actualmente. ¿Cómo la van llevando con el club eso? ¿Cómo te vas sintiendo vos en lo personal también? Bien, la verdad, estamos empezando a jugar 15, en la modalidad 15. Así que estoy muy entusiasmada con mi equipo. Terminamos de jugar 7. La próxima fecha, que creo que es el 24, ya empezamos a jugar 15. Es una nueva oportunidad en el rugby femenino. Así que estoy muy entusiasmada para empezar todo esto. Ahí va. Sí, sí. Me imagino, ¿no? La alegría de cambiar. Es un gran cambio, ¿no? Pasar de 7 al 15. Sí, sacar un chip y ponerse otro es totalmente diferente. Claro, sí, sí. Tienes muchas expectativas para eso. Esperas que llegue rápido. Sí, estamos entrenando hace una semana, full 15. Y nos vamos entendiendo y, bueno, estamos aprendiendo esta nueva modalidad. Veníamos jugando desde nuestros comienzos, digamos, el 7. Y, bueno, siempre es lindo empezar a jugar otra disciplina, otra modalidad, para ver el deporte de otra perspectiva, ¿no? Claro, sí. Totalmente. Y, con respecto, te quería preguntar ahora, a tus comienzos en el rugby, ¿cómo fueron? Empezaste en otro club, me dijiste. ¿Cómo fue? Yo soy de Curralcón, Nauquén. Empecé a 10 años en Dinos Rugby Club. Porque mi papá es de rugby, digamos, yo lo acompañaba al club. Bueno, un día fui, lo acompañé y me llamaba la atención de que iba siempre al club. O sea, no entendía. O sea, yo era chica, lo acompañaba y me iba a jugar con otros compañeritos. O sea, y un día dije, bueno, che, te acompaña al club. Bueno, dale, fui. Él estaba entrenador de la M17 en ese momento. Y un entrenador de la M10, me parece, me dijo, si querés empezar. Y ni siquiera me llamó la atención, ni siquiera lo planeé, ¿no? Simplemente me llamó, me sumé. Y mi primer entrenamiento ya me encantó, me sentí súper incluida. No había rugby femenino, empecé a jugar con los chicos. Y hasta el día de hoy son amigos míos. Así que después de esto, un montón de historias más y un montón de gente que cruzaron. Pero ese fue prácticamente mi comienzo. Claro, sí, sí. Y tenés el Dinos ahí en la... En la remera, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y ahora es el club de UNETA, sí, ¿no? Es mi cuna. Ahí están mis amigos, mis amigas, mis entrenadores que han marcado el comienzo. Y bueno, me mudé acá a Córdoba por temas de estudios. Estuve jugando un tiempo en la UNC. Y este año empecé con la U, de la cual estoy muy agradecida con las chicas. Me han abierto una puerta gigante y me han recibido muy bien. Así que estoy muy contenta con estas chicas. Claro, sí, sí. Y me contaste también que en tus inicios te hiciste grandes compañeros. Que te hicieron amigas, amigos y amigas. Seguramente no dentro del entorno del club. Eso también es importante, ¿no? Con el paso de los años se mantiene el compañerismo. Sí, tal cual. He tenido la oportunidad de hacer otros deportes. Siempre complementando el rugby, por supuesto. Pero bueno, los amigos que te va dejando el rugby, digamos, me han marcado más que otros deportes. Claro. No sé, creo que me pasa por otro lado el rugby. Claro. ¿Y qué otros deportes hiciste? ¿Hiciste varios? Yo lo hice solamente para complementar rugby. En su momento estuve seleccionada de juveniles, estando allá en Dinos. Y bueno, necesitaba complementar y hacía running, hacía ciclismo, hice natación. Pero siempre para jugar un poquito mejor el rugby, ¿no? Sí, sí, totalmente, se entiende. Y lléname un poco ahora, ¿no? Al apoyo familiar que, en este caso, una deportista que sos vos recibe de su familia. Siempre te apoyaron ahí, siempre les pidieron presente para vos. Sí, ahora sí, al comienzo medio que les costó un poco. A mis hermanos y a más, a mi mamá, por supuesto, porque llegaba golpeada. De hecho, empecé sin decirle a mi mamá, hasta que un día llegué toda raspada, porque mi cancha de allá de Dinos es de tierra, de vidrios, así que siempre había un raspón. Y bueno, le tuve que decir. Y bueno, al comienzo no le gustaba y ahora sí, obvio. Pasó tanto tiempo que ya está, ya lo tiene asimilado. Y recibo mucho apoyo de mis papás, por suerte, así que... Claro. Eso estoy muy contenta. Bueno, qué gusto. Sí, sí. Y los golpes son cosas del oficio, ¿no? Así que puede pasar. Sí, por supuesto. Sí, sí. Y ahora quiero preguntarte un poco sobre algunas experiencias que hayas vivido vos, gracias al rugby, ¿no? Algún viaje, por ahí algún partido, algún logro que recuerdes. Y mirá, hay estas lindas y cosas lindas que me ha dado el deporte. Tengo muchas, pero personalmente fui llamado a una concentración nacional. Así que eso creo que lo tengo bien, no sé, bien engordado. Como que lo apreso mucho ese momento, esa oportunidad que se me dio. Así que creo que eso sería. Claro, sí, sí. Y en ese momento, ¿qué se te viene a la cabeza cuando se te da como que todo el esfuerzo tuvo sus frutos? Y en ese momento, yo tenía, ahora tengo 20 años, en ese momento tenía 17. Y me acuerdo una situación de que estábamos entrenando y que de reojo me vi el escudo y dije, no, pero me dio como, no sé, fue como algo que me llenó un montón. Así que me acuerdo de esa sensación y siempre que me recuerdo es como que, sí, es por acá, o sea, es, no sé, me puedo expresar bien, pero fue una sensación que me voy a guardar siempre, me voy a guardar siempre. Sí, se entiende. Y con respecto, ¿no?, a cómo te sentís actualmente vos en cuanto a tu rendimiento y todo, ¿cómo te podés definir actualmente en cuanto a lo físico, en cuanto a lo técnico en general? Y viste que siempre en el deporte uno quiere mejorar, o sea, obviamente tengo un poquito, muchas cosas que pulir, pero técnicamente bien, hay que pulir un poquito más de lo físico, pero con muchas ganas y con mucha cabeza para jugar. ¿Y vas al gimnasio también, lo complementás? Sí, 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 lo complementamos. Tenemos un preparador físico, el cual nos da un plan de entrenamiento y tenemos que cumplirlo los días que no entrenamos. Sí, sí. ¿Y al club universitario cómo lo ves actualmente en tema de infraestructura, en tema deportivo? ¿Ves que tiene buenas jugadoras? Tenemos jugadoras a nivel nacional, tenemos jugadoras en el seleccionado, el staff es increíble, solo te puedo decir maravillas. Tenemos tres entrenadores, una manager, tenemos kinesiólogos, o sea, realmente el staff es increíble, la organización, mis compañeras. Además, hay mucho nivel, jugamos un regional, lamentablemente no pudimos clasificar a nacional, pero bueno, será otro desafío para el año que viene. Claro, sí, sí, totalmente. Hay desafíos que se vienen para el futuro, ¿no? Y imagino que están preparados de la mejor manera. Sí, 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 estamos puliendo algunos detalles y a seguir apuntando para el día de mañana, el año que viene, poder participar a nivel mundial, perdón, a nivel nacional. Sí, perfecto. Y, yendo un poco, ¿no? Te quería preguntar ahora las virtudes que tengas vos a la hora de jugar. ¿Tenés alguna virtud que quieras remarcar tuya en la cancha, que creas vos o que te digan tus compañeras también? Eh, ah, ya, el tackle creo que es una de mis cosas que me gusta hacer, y como me gusta creo que me sabe bien. Y, y el tema de contacto, ahora justo que se viene el 15, es como que es algo que me encanta, así que bueno, esperemos a destacar en eso. Claro, vas a fondo con eso ahí, al choque. Sí, tal cual, sí, sí, sí. En el CEDEN cuesta más, viste, que hay que tratar de que no, de no impactar y demás, pero bueno. Sí, sí, sí. Hay que hacer esfuerzo. Y, con respecto a objetivos a futuro que tengas vos, ¿tenés algún objetivo a corto, largo, mediano plazo, que se te venga con el deporte y también a la vida en general, no? ¿Quieras contar? Y, personalmente, en el deportivo, creo que uno de mis objetivos es el día de mañana, eh, integral y seleccionado acá de Córdoba, así que estoy apuntando a eso, ojalá que se dé, quiero trabajar mucho para ganármelo. Y, no, nada más. En cuanto a lo personal, la facultad, eh, nada, eso. ¿Qué estás estudiando? Para médico. Para médico, ah, bueno. Bueno, mucha suerte con eso también, creo que se te puede dar. Así que, el mayor de los éxitos. Y, antes de finalizar, ¿tenés algún saludo, mensaje que quieras dejar a la comunidad de rugby, a tu familia, a compañeras? Es tu momento. Desde que publicaron eso, me han dicho, me dijeron un montón de veces, mándame saludos, mándame saludos, ahora de los nervios y demás, no recuerdo nombre por nombre. Así que, nada, un saludo a, obviamente, a Dinos, a las chicas de Dinos, que estuvieron ahí pendientes, mandando buena suerte. Y a las chicas de universitarios, que estoy muy agradecida, a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, a todos. Ahí va. Bueno, saludos también un poco ahí a todos, de todo un poco, así que nadie se puede poner celoso. No, 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 no. Están todos, están todos. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias, como te dije al principio. Espero que la hayas podido pasar bien y te hayas sentido cómoda, que es lo más importante. Sí, sí, muy cómoda. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, te mando un saludo grande de Buenos Aires. Espero que puedas cumplir con todos tus objetivos. Con respecto al deporte y también al estudio, así que te mando un saludo y estamos en contacto. Muchas gracias. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.